Buenas tardes queridísimos amigos de familia virtual Pequifans, aquí estamos ya atándole con las bridas, así tienen que pasarlo y tiran para abajo, tiran, tiran, siempre y cuando el nudo tiene que quedar hacia abajo, o sea la brida para abajo para poder cortarlo para que no se hagan daño los pollitos, hay que pasar la mano a ver que no hace daño, todo bien que no se vayan a hacer daño este será el reposapies queridísimos amigos, y este es el reposapies que irá de cojones, miren como ha quedado la malla allí como ha quedado el reposapies, bien bonito, aprovechando todos los cachos de madera, esto está un poco curvado, miren para que no se hagan daño todo bonito, 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 ahora voy a acabar ya de cerrarlo y luego pues hacer las cámaras ya debajo pero lo importante es seguir haciendo esto porque ya vienen mañana los pollos, bueno amigazos voy a seguir haciendo queridísimos amigos y ahí ustedes van copiando poquito a poco de la mejor manera aquí le he puesto un poquito un poquito más grande para ver quién de los dos vale esa con el coco fino es de esta malla y o esta pasa seguramente las veces muy más rápido, ya lo probaremos queridísimos amigos bueno, ahí seguimos avanzando queridísimos amigos de familia virtual, pekifans tengan ustedes un cordial saludo